¿Eres tú? ¿Ya viste quién me está viendo? Ven, ven a ver quién me está viendo ¿En serio eres tú? ¿Eres tú? No lo puedo creer Eres el que se la pasó solo este 14 de febrero ¿Sabes por qué te pasó eso? Por no activar mis notificaciones Por eso estuviste solo el 14 de febrero Si le hubieras dado En la campanita al lado del botón de suscribirse No hubieras estado solo Hubieras tenido pareja Pero si tú también estuviste solo ¡Cállate! Amigos, bienvenidos a un nuevo video Este es un video un poquito diferente Vamos a tener una historia triste Con un desenlace trágico Que surgió a raíz de que estaba haciendo esta historia Es sobre la canción de 4 babies De Maluma Si quieres saber el desenlace de esta historia No te quedes después de estos comerciales ¡Ah, no es cierto! Esto es lo que pasa cuando le mandas a tu novia La canción de 4 babies Acompáñenme Acompáñenme a ver esta triste historia Amor Yo sé que lo nuestro ya lleva mucho tiempo Pero en todo ese tiempo Te he estado ocultando muchas cosas ¿Qué cosas, mi amor? ¿Son cosas malas? Es que... Sí son malas Ya no sé qué hacer ¿A qué te refieres, amor? Sé con cuál quedarme Carita seria ¿Me estás engañando? Todas saben en la cama maltratarme ¿Cómo que todas, Alejandro? Me tienen bien De sexo me tienen bien Ay, Dios mío ¿Es en serio? ¿Después de casi dos años juntos ¿Me sales con esto? Estoy enamorado De 4 babies Siempre me dan lo que quiero Chingan cuando yo le digo Ninguna me pone pero Ni tú Es que sigo sin creer ¿Cómo puedes hablarme así? ¿Qué es chingar? ¿Te coges a 4 y a mí? Eres un cerdo Dos son casadas Hay una soltera La otra medio psycho Y si no la llamo Se desespera ¿Pero cómo es posible De la nada me digas esto? ¿Por qué nunca me di cuenta? ¿Por qué me haces esto? Eres un cerdo estúpido Te diré por qué te engañé La primera se desespera Se encojona si se lo echo afuera La segunda tiene la tunda Y me paga pa' que se lo hunda La tercera me quita el estrés Polvos corridos Siempre echamos treas La cuenta de uno Contigo solo lo hago por compromiso ¿Pero con qué cara me lo dices estúpido? ¿A mí qué me va a importar Las mamadas que haces con ellas? No lo puedo creer Que casi dos años fingiendo Que te gusta hacerlo conmigo Con esas mamadas No se juega ni idiota Estoy enamorado de las cuatro Siempre la busco después de las cuatro A las cuatro les encanta en cuatro Yo nunca fallo como el veinticuatro ¿Y ahora me quieres dejar como pendeja Diciéndome lo que habías Con rimas? Ya déjate de mamadas Alejandro Carita llorando Te he metido en un lío Ya estoy confundido No te preocupes Quédate con tus putas Esas que conmigo ya no cuentes Vete a la mierda Carita de depravada No amor Perdón Estaba jugando Es la letra de una canción ¿Ah sí? Pues ve y pide la perdón A tu puta madre A mí ni me hables Amor En serio Perdón Amor Vale verga Ya me bloqueó Carita de Pacma triste Así es amigos Lo bloquearon Y lo mandaron a la mierda Todo por La culpa de Maluma Un minuto de silencio Por este hombre caído Y como se los había mencionado antes Mientras me encontraba Realizando este video Me di cuenta de algo Muy curioso Para los que no sepan O no vieron mi video anterior Me gusta mucho el rap Si eres aficionado al rap O te gustan las batallas del rap Y todo ese rollo Por ley de vida Es una obligación Que al menos una vez Intentaste escribir una canción de rap O escribiste Pues ese fue mi caso Hace aproximadamente Uy Hace mucho tiempo Escribí mi primera canción Espero que algún día Salga a la luz Y fue un beat Que cuando lo escuché Dije No man Tengo que hacer algo Al respecto ¿Y qué fue lo que pasó? Pues me encontraba Escuchando las canciones La canción de cuatro babies De Maluma Para ponerla en la historia triste Y en una de esas Me encontré con el beat De la canción Y escuché Solo el beat O sea La pura La pura música Sin la letra Y se me hizo muy conocida Y dije Oh my god En caso Ese beat Es el que yo había descargado Hace mucho tiempo Para escribir Mi primera canción Y me fui corriendo Al canal de Danny El beat Que estoy suscrito Este tipo tiene Excelentes beats Así que me dirigí Al link Que yo me acordaba Muy bien Como se llamaba La canción Se llamaba Calmi El beat Producido por este DJ Y lo escuché Y Oh dios mío Si señores Lo que ustedes estaban esperando Era el beat De 4 babies Es plagio o no No lo sé Pero vamos a ver Que el beat Se publicó El 21 de enero Del 2006 Si los cálculos No me fallan Estos son Muchísimos meses Antes del estreno De 4 babies Vamos a ver Que dicen los comentarios Adventurer Quiz 333 Dice Se la robaron Maluma se robó Esta pista En la canción Maluma 4 babies Oficial video Fit Noriel Brian Myers Jun O la vendiste Me preguntan Otro dice Solo vengo Porque dicen que Maluma Se copió este instrumental Like si vienes Porque Maluma Se robó este instrumental Y quieres que Danny E.B. Tracks Lo demande A la verga carita De Pacman Dice Wolf Music Pues ahí está No solo yo lo pensé Sino varias personas Realidad Tal vez Coincidencia No lo creo Tamales Dos de verde Por favor Pues hasta aquí Estas dos trágicas historias Pude haber hecho Dos videos separados Pero pues si ya estaba Encaminado Pues aproveché Hasta aquí Hasta aquí el video de hoy Dale like Suscríbete Comparte Recuerda que estaré Haciendo más material Como este Asimismo te dejo Mis redes sociales Aquí abajo Para que me sigas Recuerda que por cada like Y cada suscripción Estaremos salvando A los pingüinos Albinos africanos Mi nombre es Brandon Ah no Mi nombre es Maluma Bye Música 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 Música